Bueno, así es. Tal vez sean muy pocos en el mundo futbolistas que tengan la medalla de campeón del mundo como la tiene José Daniel Valencia en Rana, en el Mundial 78, un jujeño. Muy pocas provincias tienen campeones del mundo. Y nosotros tenemos el deber como ciudad, y esto es una voluntad de Hugo Conde, que ha sido mi maestro acá en el municipio, como intendente y como uno de los jugadores que fue el primer jujeño en jugar en un equipo de la primera en Buenos Aires, y siendo tan ligado a la historia de gimnasia como fue el Rana Valencia. Bueno, tener esta posibilidad de un gran proyecto de un futbolista que hoy es concejal, que es un gran orgullo, un hombre que construye también desde la política, un proyecto tan importante para proponer, hay una minuta de declaración, proponer a la liga jujeña que este estadio, como está pasando en muchos lugares del mundo y que pasa acá en la Argentina, que hay estadios que ya llevan el nombre de Kempe, como el ex Chateau Carreras en Córdoba, o el nombre de Bochini, de Maradona, de los grandes futbolistas. Bueno, nosotros tenemos la obligación moral de expresar este orgullo que tenemos de tenerlo al Rana Valencia, que actualmente está cumpliendo funciones en Córdoba, pero va a tomar una relación más directa con Hugo y con nuestro municipio. Mañana va a dar una charla en el Tizón a las 5 y media de la tarde para la gente del fútbol, los DT, los periodistas deportivos, porque un hombre que tiene una experiencia y una trayectoria como la de él, merece que tenga todo un reconocimiento del pueblo de Cucuy. Así que tenemos un gran proyecto para trabajar con determinados exponentes del fútbol de Cucuy, y si la Liga acepta nuestra proposición, sé que también la legislatura va a ser una cuestión paralela, el gobernador también apoya este proyecto, vamos a estar todos haciendo un justo homenaje a alguien que ha dejado mucho en alto al deporte de Cucuy. Bueno, generalmente son las charlas que yo acostumbro a dar, que son motivacional, que yo sé que hay muchos chicos con muchos sueños como los tenía yo, y que obviamente es muy sacrificado, pero yo creo que nunca hay que abandonar los sueños, a veces se pueden dar, a veces no, y tiene que ver porque yo nací en una cancha de fútbol, en Cucuy, en un lugar muy alejado donde está todo el ruido, y bueno, con trabajo, con honestidad, con responsabilidad, llegué a lograr lo que he logrado, que es salir campeón del mundo, y yo creo que eso es un orgullo como jujeño, que yo lo tengo así, haber llegado tan lejos en el fútbol, así que yo los invito porque yo sé que les va a interesar. Y bueno, desde el Consejo Deliberante hemos presentado una minuta de declaración para pedirle a la Liga Jujeña que le dé la posibilidad de hacerle un homenaje al Rana en el Estadio La Tablada, y que el estadio pueda llevar su nombre, y bueno, creo que para todos los jujeños sería un honor porque creo que es el referente máximo por ser campeón del mundo, el único campeón del mundo, uno de los 400 en todo el planeta que tiene la medalla y que tuvo la Copa del Mundo, así que bueno, esperamos que desde la Liga, inclusive el gobierno de la provincia también pueda formar parte de este proyecto. Gracias.